El que ha de venir Junto a los ángeles podrá cantar Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Pueblo mío, tú que tanto has sufrido Como peregrino en este mundo de dolor No te afligas ni desmayes Espera en el Señor Que en el reino de los cielos Grande es tu galardón Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Pueblo mío, tú que tanto has sufrido Pueblo mío, tú que tanto has sufrido Como peregrino en este mundo de dolor No te afligas ni desmayes Espera en el Señor Espera en el Señor Que en el reino de los cielos Grande es tu galardón Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Los que prefieren morir antes que negar su fe Aquí está la paciencia de los santos Amén 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 Gracias por ver el video.